¿Puedo ayudarme a sacar a mi jefe donde está? Lo quiero conocer. Tienes que sacarme de aquí, por favor, por favor. Y si se está burlando de mí, no se lo voy a permitir. ¡Sácame de aquí, por favor! Ella sospecha de mí y lo dijo antes de que le pegaran el tiro. Nunca imaginé que iba a estar aquí con tanto miedo de perderte. Te amo. Tenemos un problema más grande. Esperamos que la policía haga su trabajo y que impida la liberación de José Luis Navarrete. Ya no puedo más. Se me acabaron las excusas para dejarte viva, Altagracia. Si sueltas a Navarrete, la prensa y toda la gente se te van a ir encima. Raúl, Leo. Espérate, güero. Te las que has quebrar aquí a plena luz del tiempo. Matiste con Altagracia cuando salga conmigo. Tú eres nadie en la vida de Altagracia. Voy a salir de este hoy. Y cuando esté afuera, te voy a mandar. Ya es. Sí, sí, sí. Yo le paso su recado en cuanto llegue, ¿sí? No, no, no. Asegúrese que todo esté completo. Señora. Señora. Espera un momento. Te llamo ahorita, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó, mi amor? Es que acaban de hablar de Hacienda. Quieren una cita con usted. Hijo de... No solamente se me metieron en el hipódromo, sino también quieren venirse para acá. ¿Sabes qué? Prepárame una lista con todos los clientes más importantes del último mes y me las subí a la oficina rápidamente. Ouch. Te demoras. Hola, muñeca. ¡Bravo! Antes que me con tus mamadas, nadie me vio entrar. ¿Por qué no atendías mis llamadas? ¿Qué hiciste, Braulio? Fui al hospital. Intenté matar a Altagracia, pero Matamoros se metió de por medio y me lo impidía. Te dije que no la mataras, Braulio. Pues, nadie iba a darse cuenta. No sé, ese hijo de... se metió por medio y me fastidió el plan. Ahora podríamos estar tranquilos tú y yo, ella muerta y tú tranquila de que nadie te va a delatar con los casillas. Ese señor problema, Braulio. No te metas en lo que no te importa. Soy yo la que tiene que resolver esa... Yo no he dicho que lo haya hecho por ti, pero quizás tantito sí, pero... ¿Sabes? Andaba pensando en mi padre. ¿Sabes qué me dijo? Mata a esa mujer. Hasta que no lo hagas, no vas a tener cabeza para nada más. ¿Matamoros debió la cara? Ajá. Madre. Qué joder eres. Lo único que lograste fue darle más motivos a Altagracia para que te caiga encima en cuanto salga del hospital. No seas ingenuo, Felina. Aunque yo me quedara en mi casa de brazos cruzados el resto de mi vida. Ella vendría a buscarme para matarme. Esta guerra solo se va a terminar cuando uno de los dos esté muerto. Así de siempre. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula ser hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renacen fuego y encarné. Mujer, demonio y pasión. Altagracia no estudia ni de nadie, imbécil. Y puede estar con quien se le dé la gana. Mira, voy a quedar libre. Y a la gente se le olvida muy fácil todo. Y esa noticia que filtraste, se las voy a borrar de la cabeza. Tú no vas a salir de aquí. Acostúmbrate a tu nueva realidad. A la gente, si se le olvidó el desmadre de un presidente por el chisme de su divorcio, ¿tú crees que van a pensar en mí? No mames, se van a olvidar de mí. Y yo voy a seguir con mi empresa y con todo. Y no solamente me la vas a pagar tú, también me las va a pagar Altagracia. Mi apellido todopoderoso ese de Navarrete, ¿no? Pueden arreglar todo sobornando y llevándose entre las patas a quien se les antoje. Seguro eso pensó el parasito de tu hijo cuando mató el mío. No sabes qué, no voy a caer en tu trampa. Y tampoco te voy a reventar la cara para que salgas como víctima del abuso policial. No, yo lo voy a hacer. ¡Puerta! ¿No te enseñaron a tocar la puerta antes de entrar? Me llamó el cliente. Está muy contento con tus servicios. Sí, ya me di cuenta. Dejó muy buena propina. Ajá, ya veo. Ropita nueva. Siempre me ha vestido muy bien. Sí, bien vestida pero en la calle, ¿no? Qué bueno que vayas entendiendo los beneficios que deja este negocio. Rommelia, no le vayas a decir que estoy aquí, por favor. Shh. Hasta que te apareces, la noticia del atentado de Altagracia está por todos lados. ¿Tú tuviste algo que ver? No voy a hablar de eso por teléfono, Rommelia. ¿Qué sabes de Fernanda? Ella no es ningún peligro para ti. Ya sé que ella no es un peligro para mí, pero no creo que se haya olvidado tan pronto que maté a su hermano. Fernanda es bastante inteligente y seguramente entiende que Sebastián te traicionó. Además, no le conviene estar en contra tuya sabiendo que se va a quedar aquí en México. ¿Por qué no vienen a verme? Tráela contigo, Rommelia. Quiero hablar con las dos. Bien. ¿Quiere verte? No. No, Rommelia. Rommelio me va a matar. No si tú le demuestras que estás de su lado. A ver, yo creo que ya llegó el momento de que te olvides todo lo que pasó con tu hermanito, ¿no crees? Digo, si Altagracia sobrevive, vas a necesitar a alguien que te proteja. Piénsalo. ¿Qué? Y por suerte Matamoros entró. Si Braulio hubiera desconectado el ventilador, no habríamos recibido ninguna señal y le habría dado tiempo de matarla. Braulio. Tuvo que haber sido Braulio el que le disparó a la doña en el restaurante. Por eso vino a rematarla aquí. Pues dicen que la bala vino desde muy lejos. También pudo haber sido alguien muy bien entrenado que trabaje para Braulio. Un francotirador. Yo estuve en la cárcel con Alfonso y de un día para el otro se consiguió un ejército de matones para que lo protegieran. Yo no sé de dónde Braulio está sacando tanto dinero para pagar por todo. Sí, Braulio tiene esa cantidad de dinero para pagarle a esa gente. Sí tiene manera de... Estos están haciendo muy fuertes. Van a volver a atacar en cualquier momento. Tenemos que estar listos para proteger a Altagracia y a Regina. Tiene llamada, patrón. Bueno. Señor Cabral, ¿sigue vivo? ¿Era más duro de lo que pensé? Los hombres de Manuel me han ayudado mucho. Oye, me enteré de que le dispararon a Altagracia y que la hija de la... No te llamé para hablar de eso. Quiero que sepas que estoy moviendo todo para sacarte de ahí cuanto antes. Es la mejor noticia que he oído, Braulio. Gracias. Tú me salvaste la vida, Alfonso. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Yo también cuido de los míos. Ya llegaron, jefe. Déjalas pasar. Tengo que dejarte, Alfonso. Te veo pronto. ¿Qué tranza, carnal? No te puedes meter aquí. Es propiedad privada. ¿Estás bien? No, lo que pasa es que una vecina me dijo que un vago se andaba metiendo, por eso vine a ver que... Estás hasta la madre, carnal. ¿Te dejó tu chava o qué? Oye, yo trabajo cerca aquí en un taller. Si me das una lana, pues te puedo prestar el baño y hasta una chela fría te ando dando para que te alivianes. ¿O tienes otra cosa mejor que hacer? Me dicen el bocinas. ¿Qué dices? Con una chela y un toque, me cae que te alivianas, carnal. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada. Ya revisé todos los casos que entraron en el ministerio público en las últimas 48 horas y no hay registro del caso de Altagracia. Es como si no tuvieran sospechosos ni pistas. Qué extraño. Va a un loco, dispara desde un edificio, le atraviesa a la panza a una de las mujeres más poderosas de este país y la policía no tiene nada. Si le pasara eso a cualquier mortal, pues es lógico. Pero un atentado contra Altagracia y que estén en cero, ya León me había dicho algo, pero... Sí, yo pensé que te lo había dicho para que ya no anduvieras esculcando de más. Hasta pensé que habían detenido a alguien, pero es que ni un perro de la calle. Pues dile eso a Diego y ya salte de este asunto. No, mamá. Ya la serpiente me mordió. Si Diego dice que su abuelo está detrás de todo esto, por algo será. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Así que voy a dar con ese tal Manuel Padilla. Espérame, espérame. ¿Cómo vas? Aquí vamos a estar a toda madre, carnal. Aguántame ahí. ¿Qué pasó, carnal? Ya te estás jeteando, carnal. No, no, no. ¿Sabes qué? Toma. ¿Qué? No puedo más. Mira, te voy a dar 100 pesos lo que tengo y yo me voy a mi casa, ¿sí? Gracias por ayudarme. Gracias. Espérate, carnal, espérate, espérate. ¿O quieres LSD? ¿Qué? ¿No? Ese va por cuenta de la casa, carnal. No es por eso, es que dicen que es muy fuerte. Ay, ¿cuál fuerte? Un cuadrito, carnal, no es nada. Es más, te va a alivianar para la resaca que traes. Te vas a sentir mejor. Ándale, abre la boca. Hay miles de güeyes que se llaman Manuel Padilla y eso que solo investiga a los de origen español o a los que tienen la edad para ser abuelo de Diego. Encontré señores o que están muertos o que no tienen ningún antecedente de ningún tipo. Mira, no pueden ser estos. Pues no la tienes fácil, mi hija. Es un hombre bien común. Pero no es común lo que hacen. Diego dijo que tiene muchas armas. ¿Será, Marco? Braulio asesinó a Mónica con un collar explosivo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que eso no es un arma común. Es un arma que solo usarían los terroristas. León sospechó que Braulio conocía a terroristas. A lo mejor su papá la ayudó. Pues con más razón no quiero que te metas en ese asunto. Solo estamos analizando, ma. Si Diego está tan seguro que arrestaron a su abuelo pero no hay ningún registro, ¿qué ve? ¿La policía no se lo llevó? ¿Signó la Interpol? Ay, mija, eres retebuena para esto de la investigación. A mí jamás se me hubiera ocurrido una cosa así. Bueno, tampoco estoy tan segura. Es que eres bien inteligente, mija. ¿Por qué no me haces caso? Estudia. Ay, cómo me gustaría que fueras una profesionista. Como León y Karen, mientras más conozco por lo que hacen, más ganas me dan de ser como ellos. Pero primero lo primero, no voy a descansar hasta ver a Lucho preso o muerto. no voy a descansar. Carnalito. Neta, sí quiero hablarle unas pompis para que vengan. No las conozco y... y no tengo más lana. Pero son de mi confianza. Neta, no van a robarte nada. Entonces, ¿quieres olvidarte de esos pedos y pasártela? Solo déjate llevar, Diego. Es más, mira, ahí viene un carnalito. No. No, no, no. Qué bueno verte, Fernanda. ¿Te atreviste a venir? ¿Te atreviste a venir? ¿Te atreviste a venir?